¡Quiero más de eso! Os tengo en el punto de mira. Estoy reclamando el objetivo. Esta vez no fallaré. ¡Sí! Os tengo en el punto de mira. ¡Morir! 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 ¡Empiecen los sacros! ¡Morir! 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 ¡Tiempo extra! ¡Morir! ¡Se ha perdido el dragón! Asesinato doble. ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Nerfea esto! Entrando en King's Row. Preparad vuestras defensas. ¡Ja ja 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 ja! Es un día perfecto para desatar el Caos. Ah, no se oye. Estoy impaciente por empezar. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Es muy difícil quedarse de brazos cruzados sabiendo que hay alguien ahí fuera esperando a que lo volatilicen. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Franco, tiradora. Todos a cubierto. ¡Que comiencen los juegos! ¡Inicio temiendo! ¡Recauchuta! ¡Recauchuta! Tienes mucho que aprender. ¡Voy a dejar esto! ¡Ah, buen sitio! ¡Recauchuta! ¡Niño! ¡Ah! ¡Ojalá enemigo! ¡Fuerte! ¡Nuendo! ¡Aaah! ¡Nej...! ¡Ojo! ¡Ven a la enemiga a la vista! Espero que tengas el... ¡Venga! Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Hanzo, a vuestro servicio. ¡Franco tiradora! ¡Cuidado! ¡A quemar la pista! Una muerte memorable. ¡Asesinándote! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡La justicia muestra en el cielo! ¡Villor táctico activado! ¡Contacto enemigo! ¡Avoro! ¡Avoro! ¡Caspita! ¡No le quitéis ojo a esa torreta! ¡La... ¡Franca! ¡Torreta enemiga avistada! ¡Ten el blanco! ¡Torreta, torreta! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Franco, tiradora! ¡Todos a cubierto! ¡Caspita! Genji está con vosotros. Quedan sesenta segundos. Objetivos múltiples. ¡A quemar la pista! ¡Suena la acción! ¡Envuelan tres segundos! ¡La victoria casi es nuestra! ¡Defendé! ¡Recauchutada! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Esta bomba! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Épico! ¡Espacio aéreo desplazado! ¡Espacio aéreo despejado! ¡Vamos ya! ¡Guau, esppexado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Mi mon survivor de espacios... ¡Vamos ya! ¡Gracias, doctora! ¡Vamos ya! ¡ hemos podido observar... ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡No, no... Gracias. 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 Gracias.